En Semana Santa no todo es diversión, pues en las playas de Chiapas se refleja un incremento de toneladas de basura, ya que los turistas que las visitan no tienen la conciencia de dejar los residuos en contenedores. Desafortunadamente hay muchas personas que llevan su basura y ahí la dejan. Y se vuelve un tema muy muy importante porque las playas de Chiapas, aparte de que las disfrutamos nosotros, son centros donde llegan las tortugas marinas a desovar, empieza la temporada en junio. Entonces sí es muy importante mantenerlas limpias. Todos los años de la semana participa junto con CONAM en hacer limpieza alrededor de las playas que tenemos en Chiapas, específicamente dentro de los campamentos tortugueros. Y te puedo mencionar que el año pasado, en el caso de Portuarista, en esa franja se le llegaron a levantar más de 20 toneladas de basura después de la temporada de Semana Santa. Entonces es un volumen importante y eso más lo que se ha de haber llevado del mar, porque se queda en la playa y cuando sube la marea se puede llevar. Lamentablemente los residuos que dejan los turistas afectan a las especies marinas. He encontrado casos muy fuertes de que hay tortugas que tienen los popotes en la nariz, hemos encontrado animales que tienen plásticos en el estómago. El año pasado hubo una preocupación muy grande porque empezamos a encontrar aves muertas en la playa y lo primero que se pensó es que era gripe aviar, que es un tema muy fuerte si llegara a haber. Afortunadamente no fue gripe aviar, desafortunadamente fue que las aves tenían casi un 80% de plástico en sus estómagos. Por eso se murieron, se murieron de hambre. Entonces sí hay consecuencias, a veces decimos, bueno, ¿qué puede afectar mi refresco tirado o mi bolsa de papitas o lo que sea? Inclusive a veces las mismas mascarillas que nos ponemos para el COVID las dejamos tiradas. Y sí, hay afectaciones muy fuertes, te digo, sufre mucho la fauna marina y las aves, las tortugas, los peces y eso afecta también a los pescadores. Las autoridades piden a la ciudadanía hacer conciencia y no dejar la basura en la playa, pues no solo afecta a la fauna marina, sino también a los seres humanos. Cuando tú tienes un plástico y se deteriora por el sol una bolsa de plástico, se sigue haciendo plástico, chiquito, 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 más plásticos, acaban siendo microplásticos. Los peces se los comen, los peces lo acumulan y cuando tú comes, estamos comiendo plástico. Y eso es algo ya a nivel mundial que prácticamente todos los humanos tenemos ya plásticos en nuestros cuerpos porque estamos contaminando y todo se va al mar y luego nos regresa. Entonces sí tenemos que tener hincapié en que también nos estamos afectando a nosotros mismos. Igual invitamos a las personas que si van a ir y visitar nuestras playas, que lleven sus traces de plástico de no solo un solo uso, sino que se puedan ser reutilizados para tratar de mitigar esta cantidad de basura que se obtiene. Se le pide la concientización, pues los hoteleros están haciendo su labor, las personas que viven ahí hacen su labor también de concientizar. Entonces ya es un tema también a veces de los turistas que piensan que, ah bueno, estoy llegando a visitar y les hago un favor y ahí les dejo mi basura, ¿no? Cuando no es así, lo que queremos es de que sí, está bien, visiten, pero regresen de su basura. Con imágenes de Gustavo Caballero para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga. ¡Gracias!